el tema de Elon Musk y la exploración de Marte, y todavía más, algo que yo creo que muchos de tu público a lo mejor ni se lo han planteado, pero estoy seguro que tú sí esto de que él plantea terraformar Marte en un rollo así como oye, la Tierra está valiendo gorro hay que ir terraformando Marte para que se convierta como la Tierra y todos los años y todo el mundo diciendo ¡Viva Elon Musk! ¡Wow! ¡Nuestro héroe! Yo hay dos planteamientos primero, ¿por qué Chihuahuas invertir dinero en terraformar Marte en vez de salvar este planeta? O sea, es incomparable el costo, el costo de terraformar Marte, no hay dinero que alcancen todo el mundo para esa tontería, cuando Marte está a 70 grados bajo cero el mejor lugar que hay ahí es un méndigo desierto Bueno, pero ya con la atmósfera se va a calentar Pues sí, pero para que, para el dinero para que haya esa atmósfera y aparte de todo, como por la la gravedad que tiene, nunca va a tener una gravedad para mantener una atmósfera que se compara en densidad como la de aquí vas a tener que ver un esfuerzo tremendo para mantener una presión atmosférica pero fíjate, todavía más que eso el tema moral o sea, por ejemplo, se nos hace re fácil de que hay que ir a terraformar Marte pero, oye, ¿y qué tal si hubiera vida ahí? imagínate que sí hubiera o sea, ahorita pensamos que tal vez no hay ¿Vida pensante te refieres o vida? Vida, microbios o lo que fuera eso yo lo pregunto a lo mejor es una pregunta muy tonta o muy moralina pero si hubiera vida ¿tenemos el derecho de ir a modificarles el clima? Absolutamente desde mi perspectiva sí, yo ahí soy muy radical yo no coincido yo estoy absolutamente de acuerdo en terraformar Marte sí, lo quisiera cueste lo que cueste por supuesto porque creo que tarde o temprano este planeta y así creo que lo tenemos que ver como un recurso y quitándonos la parte romántica ahí te va es como ahorita dicen es que no comas carne o sea, qué horror que comemos animales sí, es horrible comer nosotros animales si tú lo ves bien la verdad es que es no manches es de monstruos es una película de alien el matar a un animal y partirlo en cachitos y luego lo lo cocinas y te lo cota cabrón yo toda mi vida me he tenido que hacer a la idea que no como carne de animal como carne de súper porque si no, no puedo durante más de un año dejé de comer y me encanta soy carnívoro pero no puedo cabrón o sea, no puedo con el razonamiento está muy cabrón es mejor como carne de súper ya no te vuelves a sentir bien de volver a comer de verdad y me dediqué a alimentos y sé lo que es estar en un rastro y ver cómo los matan y todo es de terror es una pesadilla horrible pero bueno pero creo que este planeta es nuestro recurso nuestro recurso primigenio primario y se vale para la evolución sí, claro va a llegar un momento en donde vamos a comer otras cosas ya están evolucionando ya no vamos a matar animalitos claro hemos llevado especies a la extinción puta sí qué mala onda pero qué prefieres yo no puedo entender un razonamiento donde digan que el humano es la plaga del planeta perdón pero pues están perdón sorry pero están pinches locos si le estamos dando la madre al planeta es el costo de la evolución ni modo terraformar otro planeta sí por supuesto porque tenemos que evolucionar estar en la tierra ya sea por lo que nosotros estamos haciendo por los mismos cambios climáticos por el inicio de esta nueva glaciación que estamos viviendo o porque llegó algún meteorito o porque algún pinche loco aventó una bomba atómica lo que tú quieras estamos en un riesgo tremendo y cuando tienes el 100% de los huevos en una misma canasta es la peor receta que puede haber es una garantía de tragedia entonces yo creo fervientemente que la raza humana tiene que convertirse en una raza cósmica a huevo cómo vamos a evolucionar como nos vemos tú y yo hoy definitivamente no somos nosotros los que vamos a llegar al espacio real no ir un pinche viajecito a la luna o a la estación espacial o sea eso es absurdo hoy ya es de hueva qué pasa en Marte por ejemplo un tercio de la gravedad de la tierra eso no se va a modificar si puede haber atmósfera y lo que tú quieras pero quiere decir que el humano va a cambiar quienes más ganan allá serán más altos serán más delgados serán menos masa muscular pero fíjate yo yo bueno primera vez en toda nuestra amistad que hay un punto en que discrepamos un poco sí pero no no de manera total o sea yo pienso el día que ya sea invivible aquí o sea terraformar Marte yo lo veo como cuando ya el Titanic ya se está hundiendo y ya no te queda más que oye hay otro barco ocupado por otros cuates pues quitémoslos y vamos a subirnos al otro barco y ok a salvar pero yo sí pienso que ahorita meter dinero del mundo actual a terraformar ese planeta ahorita como bueno yo diría espérense un siglo es que el punto es que yo creo que ya se está hundiendo el Titanic y no aguantamos un siglo pero ¿crees que haya el dinero para realmente terraformar Marte? puta de sobra claro claro porque el concepto el mismo concepto de dinero tiene que empezar a cambiar a recursos y los recursos los tenemos o sea tienes los cerebros tienes los materiales tienes la tecnología el concepto dinero tiene que empezar a cambiar a ser un proyecto humanitario un proyecto de humanos y además con otra idea sabes que el 99,9% de la población se va a quedar en este planeta y es muy probable que valga madre o sea ese es un proyecto solamente para la élite por supuesto salvarse en Marte yo diría yo me ubico en los 99% que se van a quedar aquí y que digan vamos a sabotear al güey que está creando esa arca de Noé donde se quiere ir solo yo no lo sabotearía yo no lo sabotearía me encantaría formar parte pero evidentemente no no voy a formar me encantaría que mis hijos o mis nietos pudieran formar parte de eso este yo no lo sabotearía porque creo que tenemos que empezar a pensar como especie y no como individuo como ese consciente colectivo tal vez que haría tal vez en la tierra después de la tragedia pues algo quedaría ¿no? y tratar de salvar eso que quede que quede